dejando atrás los rencores y las divisiones que tanto mal han hecho en nuestra sociedad. Es así que bajo la conducción de nuestro máximo líder y fundador, el gobernador Manuel Rosales Guerrero, que con su compromiso, trabajo y sensibilidad social, ha demostrado de cara al país que sí es posible tener una mejor Venezuela. La UNT desde su inicio ha experimentado un crecimiento sostenido hasta la actualidad y ha estado a la altura del compromiso y los desafíos que nos ha tocado superar. Hoy podemos decir con mucho orgullo que el Zulia es ejemplo de superación, transformación y progreso, producto de la excelente gestión de nuestro líder fundamental, el gobernador Manuel Rosales, que inicialmente desde la alcantía de Maracaibo y luego como gobernador, logró la transformación de nuestro estado hacia el bienestar y progreso, que todos conocemos, colocando así al Zulia como puntal del desarrollo y referencia de toda Venezuela. Gracias a esa excelente gestión, en años anteriores, el 21 de noviembre del 2021, volvió la esperanza al Zulia y a él debemos que en muchos niveles hoy estemos ocupando cada una elección popular.